Bueno, este, vámonos, vámonos otra vez a México, querido, lindo, amorcito, querido, amor, mi México, ay, mi México, como te quiero. Este, ¿saben quién es Viri, ah, Viri, Viri, Bam, Bam, Viri, Viri? No, esa no, esa no, esa no Viri, esa Viri no. Con esa Viri Ríos, Viri Ríos, Viri Ríos es, este, una comunicadora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Usualmente puedes ver a Viri Ríos en las mañaneras del presidente AMLO, usualmente los miércoles, que tiene su sección de quién es quién. Y hoy, hoy dijo, hoy se levantó esta Viri y dijo, voy a postear algo para que la gente abra los ojos, para que la gente, este, este, bueno, la verdad no sé por qué, o sea, no sé cuál era su meta con esta, con esta información que nos, que decidió proporcionarnos, que decidió darle al público mexicano y al mundo a estos datos, que en mi mente, pues no tienen mucha correlación, no tienen mucho sentido de, bueno, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice. Viri Ríos, verificado. La diabetes, es que, es que ella habla así, la diabetes es muy peligrosa, oh, sorry, la diabetes es más peligrosa que cualquier cartel. En México, la diabetes mata cuatro veces más gente que el crimen organizado. Mira la gráfica, acá, acá pueden consultar mis datos. Y, pues sí, claramente, podemos ver que la, que la diabetes, es la de esta negra de aquí, desde el 2019 al 2020, ah, cabrón, pues. Ay, no creo eso. 40 homicidios por crimen organizado en el 2020, no te creo, no te creo nada. Pero, al fin, en miles, ah, miles de funciones, 40 mil, perdón. Hacen miles de funciones. Miles, miles, 40 mil, casi 40 mil homicidios. Y nada más, y 150 mil con diabetes. Que sí, sí, entiendo también. La diabetes también mata a mucha gente, y también en México, porque a México le encanta la coca. Coca-Cola. En México le encanta el azúcar, le encanta la grasa. O sea, sí, la diabetes es una epidemia en México. O algo así. Pero, pero, ¿por qué estás comparando la diabetes con el crimen organizado? Exactamente. O sea, no entiendo cuál es tu punto. O sea, que estás, que esta información, ¿qué nos tiene que dejar? O sea, que tenemos que decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues el crimen organizado no está tan malo. Ah, no, pues sí, no. Pues la diabetes mata más gente. Entonces, mejor hay que, hay que dejar enfocarnos en el crimen organizado. Y darle insulina a más gente. O sea, o sea, es que no entiendo cuál es el razonamiento de comparar estas dos cifras. Estas dos, estas dos datos de, de, de data. O sea, no entiendo. Que alguien me explique. Porque sí, la diabetes mata mucha gente. Es muy triste. El crimen organizado mata mucha gente. Es triste, es frustrante. Pero, uno, uno, uno es porque, pues la gente come, tiene mal, mal, malos hábitos de salud. La otra es porque, la, porque hay gente que se dedica a matar a otra gente. Son cosas muy distintas. Que ni, que en mi vida pensé, pensé que las hubiera visto en una gráfica comparándolas. O sea, o sea, no entiendo. O sea, que, que, ¿cuál es el punto? Es lo que, ¿alguien me puede explicar cuál es el punto de comparar la diabetes con los homicidios? De, ¿quiere un organizado? O sea, ¿qué está tratando de, o sea, qué, cuál es, cuál es su meta? Dice, ¿estamos justificando el narco de plano? ¿No? Sí, pero, pero el dengue mata más. ¿Y el argumento ya? Chale. A ver, respondió. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo puedes ver esta gráfica pensar que al mostrar una crisis se justifica la otra? Pues, es lo que estás diciendo. La diabetes es más peligrosa que cualquier cartel. ¿Cómo crees que puedes ver esa gráfica y pensar que al mostrar una crisis se justifica la otra? O sea, ¿cómo? No la estás justificando. La estás comparando. Está diciendo, este, este está más, este está más, este es más grave que esta. O sea, estás minimizando el crimen organizado. Es lo que estás haciendo. Es lo que estás haciendo. Con esta gráfica es lo que estás haciendo. Estás minimizando los homicidios del crimen organizado porque la diabetes mata más gente. O sea, ¿qué estupidez? ¿Qué estupidez de gráfica? ¿Qué estupidez de comparación? Es un hecho que el crimen organizado en México es un problema muy grave. Tanto así que la gente no puede ir al centro comercial a comer en un domingo porque ya iba a las eras. El hecho de que hay niñas que desaparecen todos los días de antros. Hay niñas que están siendo traficadas cuando salen con sus amigas que se las roban, que las drogan, que las secuestran. O sea, hay no, pero la diabetes. Pero la diabetes. O sea, aquí... O sea, entonces, ¿por qué compararlas? Chumel. A mí no me cae muy bien Chumel. Chumel a veces siento que es muy también muy gacho. Entonces, ¿por qué compararlas? Por definición, una minimiza la otra. Es lo que yo acabo de decir. De eso se trata una comparación. Se llama causas de muerte. Y es un análisis estándar que hace INGENE cada año. En rojo homicidios y en amarillo diabetes. Acá la puedes ver, pero cuidado. No vayas a acusar al Inegi de justificar el narco. O sea, estás perdiendo el pinche punto, Viri. Lo que te dijo Chumel. ¿Para qué compararlas? Responde a esa pregunta. ¿Para qué las comparaste? No puedes comparar el crimen organizado con la diabetes. Porque al decir que el diabetes es más peligroso que el crimen organizado. Estás minimizando el efecto que tiene el crimen organizado en el país. Eso es lo que a mí me frustra. Luis, se llama casos de muerte. Pero no contestó la crítica. O sea, qué estúpides. Qué estúpides. Y me da coraje porque yo amo México. México es mi país. Es donde yo crecí. Es donde yo me... Es donde está mi familia. Entonces, siento que el gobierno realmente no tiene la capacidad para sacar a México adelante en una manera más... No sé. No sé. Me frustra, me frustra. ¿Pero ustedes qué opinan? Ya, basta de política. Basta de política. ¿Pero ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Ustedes quién le tienen más miedo? ¿A la diabetes o al cartel? ¿O al crimen organizado? Cuando salen a la calle, ¿qué tienen más miedo? ¿Que te llegue la diabetes? ¿Que te baje la presión de sangre? ¿Que te baje el azúcar? ¿O que alguien llegue por atrás y te dé un balazo? Déjenme saber en los comentarios, por favor. ¿Qué te dice elestre letrón de sangre? Un hombre que se te ande conmigo. ¡Pero quéabordada! ¡Espeisko un hombre conmigo que se les das. Un hombre que se llame laencia... Un hombre que se le dio al margen... ¡Dá granaboración y siquiera hablas trabajar en la calle! ¡Dá granaboración y siquiera!